Ay, no vengo a pedirte amores, ay, ya no quiero tu cariño, y una bestia de la vida no lo vuelvas a decir. Ay, te contaron tus amigos, ay, que te encuentras muy solito, ay, que me arrises a tu suerte porque piensas mucho en ti. Ay, es por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Ay, te ha enviado ese capricho, ay, he venido a verte hundido, ay, para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Ay, ya lo ve como el destino, todo compra y nada dura, ya lo ve como un pariño, nos aparta y nos unida, qué bonita es la venganza. Cuando Dios no la concede, yo sabía que la revancia te tenía que hacer perfez. Ay, te ha dado mi desprecio, ay, yo que tanto te adorraba, hasta que veas cuál es el precio de la ley del querer. Y te ha dado mi desprecio, no te ha dado mi desprecio, yo que tanto te adorraba, y te ha dado mi desplazgo, y te ha dado mi desprecio, tu te puede ser perrebat, y te va dar mi desprecio, ya lo veasija.